Bien, hablemos ahora de las obras del ferrocarril central. Como ya hemos informado, amigas y amigos, ferrocarril central, UPM. El gobierno ha dicho que independientemente de que UPM ponga su nueva planta, el ferrocarril se va a hacer igual. El hecho puntual es que genera múltiples cambios en varios puntos del país. Y Ileana da Silva hasta ahora con vecinos que quieren más información, que están preocupados por esto. ¿Cómo te va, Ileana? Un saludo cordial. ¿Qué tal? Buenas noches, Aldo. Bueno, estamos aquí en el Club Fénix, ubicado en la zona de Acapurro. Aquí hay un grupo de vecinos que se han reunido, han convocado al Ministro de Transporte y a las autoridades de la Dirección Nacional de Medio Ambiente para conocer cuál es el impacto del ferrocarril que necesita UPM para la instalación de segunda planta. En estos momentos, el Ministro está respondiendo a la pregunta de cuánto pagaría UPM por el uso de las vías férreas. Vamos a escuchar qué dice el Ministro. Otros rapales. Algunos ahora se están realizando, pero no solo en el tema del ferrocarril central, aunque podemos dar información de eso. Sin embargo, nosotros pensamos que la carga de UPM es una facilidad. Dos millones de carga garantizadas por año es un respaldo para el desarrollo del ferrocarril central. Pero no es la única carga que aspiramos a desarrollar, a mover con el ferrocarril. El ferrocarril en el país nunca llegó ni cerca. El ministro no está conmigo. Perdón. Hay muchas preguntas. ¿Qué? Hay que ir respondiendo pregunta a pregunta. ¿Cuántos 50 millones de dólares durante 20 años da 800 millones de dólares, ministro? Permítame. Discúlpeme. A mí en la escuela me enseñaron otra cosa. Discúlpeme, pero eso no es cierto. Permítame. Explíquelo en detalle, por favor. Permítame. Acá la pregunta Bien, Aldo, como ustedes podrán escuchar y observar, el ministro está intercambiando a algunos vecinos enojados. Queridos vecinos, si ustedes me invitan a discutir, bueno, discutimos, pero ya una cosa, yo no estoy respondiendo las preguntas que están en escritas. Estoy hablando. Bueno, las que están en escritas y no tengo inconveniente de responder lo de la señora, pero permítame, pero en mí, permítame. La verdad, vamos a decir la verdad, ministro, conteste la verdad, conteste, pero la verdad. Son 148 millones de dólares durante 20 años, ¿sí o no? Yo no vengo a discutir con usted. No, no, pero lo que está escrito es eso. Usted no me dirá mentiroso. Yo no le dije mentiroso, le dije que eso no es cierto. Y eso no es cierto, ministro. Yo no vengo a discutir con usted. Con usted discuto no. Y bueno, de los números, de los números de verdad. Permítame. Vecino, lo que está previsto es que pueda y estar cuidado en que se pueda. Bien, Aldo, si te parece, en algunos minutos volvemos, porque este intercambio aparentemente va a dar para largo. Y justamente es lo que